Hola, bienvenidos una vez más a mi canal y les agradezco que estén aquí. En esta ocasión les voy a presentar el delineador para cejas en crema de Jafra, tono dark brown. Bueno, este delineador va a definir nuestras cejas. Viene en crema y es de larga duración. Su fórmula en crema tiene un acabado en polvo que nos va a brindar una apariencia más natural y sin manchas. Es para todo tipo de piel. Las instrucciones de uso, bueno, vamos a rellenar la ceja con pequeñas pinceladas y vamos a difuminar con un pincel limpio. Esa es la recomendación que nos da. Y esta es su presentación. Esos son sus ingredientes. Vamos a abrirla. Bueno, tiene un empaque muy bonito. Dice Jafra. Es muy, muy bonito. Bueno, es este. Y tiene su pincel. Viene cubierto para que no se maltrate. Y es este. La presentación viene muy bonita. Es transparente. Y es de 3 gramos. Es así, lo pueden ver. Y un pincel. Tres pincel. Vamos a ver. Aquí en el futuro. Es muy suave y es uniforme. Y aquí viene su tono. Bueno, lo estoy... Ay, ya lo hice un sueño. Bueno. Ya lo piqué un poquito, creo. Una buena textura. Pueden ver, este es el tono. Y voy a proceder a aplicarlo. Aplicar el delineador. Vamos a necesitar, obviamente, el delineador en crema. El pincel que ya lo incluye. Y un cepillito para peinar cejas. Esto es lo único que necesitamos. Bueno, voy a proceder a aplicarlo a mi modelo. Y vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a aplicar desde... Desde la raíz hacia acá. Para que se vea más natural. Recordemos que nuestro delineador para cejas tiene que ser un tono más claro para que se vea muy, muy natural. Y es así como tenemos el resultado final. Nos falta un poquito difuminar por aquí. Muy bien, ya terminamos. Si pueden notar, se ve una apariencia muy natural. Muy bonita. Entonces, como decíamos, damos unos pequeños toquecitos. Tomamos un poco el producto, damos toquecitos y con nuestro cepillito vamos a difuminar. Para que nos quede un acabado en polvo. Y es así como tenemos nuestro resultado. Muy bonito. Bueno, en conclusión, a mí me pareció muy fácil de aplicar. Se difumina perfectamente. Le queda un acabado muy, muy bonito en polvo, natural. Y me encantó. Espero que les haya gustado el video y les mando saludos. Nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego. Pues esto ha sido todo el día de hoy. Y les agradezco por ver mi video. Les mando muchos besos y abrazos. Bye. Bye.